Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. ¡Pum! ¡Papi! ¡Hello! ¿Cómo tú estás, hermano? Estoy muy bien, gracias a Dios. Muy bien, papito. Estoy escuchando algo, a ver si lo reconoces. ¡Uf! Un nuevo paso. Demasiado, demasiado duro. Sigue con él. Dímelo, papi, ¿cómo tú estás? Papi, estaba en el estudio ahora mismo, haciendo una serie de entrevistas, un montón. Y ahora voy y te regreso a la casa, pero está la aprobación en tu teléfono. So, I'm on my way back home. Eso es lo que pasa, hermano. Te estás cansando de las entrevistas y estas conexiones. Te veo fuera de tu casa. Eso es una buena cosa, y estás en el estudio. Eso es una buena cosa, ¿verdad? Ah, pues sí, contra. Por lo menos me entretengo un poquito, y no puedo frenarme mucho. Que haya cuarentena y eso. O sea, salgo responsablemente, pero I need to work. Yo estoy haciendo algo. Y tengo tiempo para... I have a deadline que tengo que entregarlo. So, okay, I'm working. Seguro. Cojo todas las cosas bien, sigo las normas y eso, pero yo estoy ya en el estudio. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en este proceso? ¿Qué ha sido lo más complicado para ti en este proceso de lockdown? Pues mira, este... Nosotros duramos casi dos meses de negociaciones, casi tres, cuadrando una gira. Y de momento cuando pensábamos que ya teníamos todo cuadrado, que estaba, que bien, cancelaron la gira. No malo. Porque después, este, yo... A mí me gusta estar encerrado en mi casa feliz, ¿entiendes? Yo... Me gusta estar en mi casa con mi familia tranquilo. O sea, yo soy el tipo que es de mi casa al estudio. No, no, ya no estoy tanto en la calle como antes. Porque yo estoy tranquilo, ¿verdad? Esperando que esto pase para caer el tiempo otra vez con los negocios. Yo quiero que esto pase para que continúe el negocio, ¿entiendes? Porque... ¿Qué es lo que más extrañas? Yo me lavo mis manos, ¿cierto? Porque... ¿Qué es lo que más extraño? De... 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 De la calle, ¿sabes? No te puedo decir mucho porque es que yo no... No... Como yo solía apariciar antes que me gustaba mucho, me gustaba el nightlife, me gustaba estar afuera, me gustaba estar en la discoteca, en el VIP todo el tiempo. Ya eso pues no se puede, pues... Ok, es verdad, yo estoy tranquilo. ¿Qué cambió todo eso? Yo lo que me gustaría es que pase esto, ¿entiendes? Que la humanidad no siga pasando por este momento tan difícil. Pero después yo me voy a seguir comportando igual, yo voy a seguir encerrado en mi casa. Como yo lo estoy haciendo normal. Ay, ya yo cambié muchas cosas. Es como que ya hay... Ya hay otras cosas, me divierte más el estar tranquilo. Y el saber que... Estoy bien, estoy por el camino correcto. Que estar en una discoteca metido... Tomando a dos mil botellas cuando viene a haber dura, más te toman dos. Y el ticket de 24 botellas tiene que pagarle botellas a un montón de cabrones que tú ni conozcas. I'm done with that life. No extrañas eso. ¿Cuánto dinero habrá gastado en eso? En otra gente. No, brother. Yo ni te inventé. Es verdad que... Pero son etapas que hay que quemar, ¿entiendes? De verdad. Muchas, muchas veces... Yo te puedo decir que a lo mejor yo hasta le sacaba provecho a esos jangueos así. Porque yo tenía musas o cambiaba de esas cosas. Que si los otros... Llega un tiempo que te aburre, ¿entiendes? De hacerlo tantas veces. Que ya, como te digo, ya mi diversión es otra. Yo soy un tipo tranquilo. Me gusta ver películas de los noventa, de cuando yo era nene. I'm watching all that. Again. Lethal Weapon. I'm going crazy with Netflix right now. Lethal Weapon, those are good movies, man. Yep. Danny Glover. Y como se llama? Mel Gibson. Mel Gibson, bro. Yes. me gusta dejar la serie de armas, es genial el otro día estabas en la live y estabas tratando de descubrir lo que hacer con los versos y te tiró alguien por el whatsapp y te quedaste muy feliz te lo viste loco pero nunca dijiste quien era esa persona en verdad te voy a adelantar algo aparecieron dos contestantes dos leyendas de la música urbana pues con una nunca pudimos cuadrar no se no se pudo cuadrar porque teníamos visión diferente y la otra persona ambos son muy amigos míos porque esto no es nada esto es algo para pasarla bien esto es algo para enseñar nuestro repertorio reírnos tirarnos unos cuantos chistes bring some memories back de nosotros mismos pasarla bien con la gente que está la misma cerrada en su casa llevar un poco de diversión y alegría y pues hay otro que estamos hablando bien pues yo tengo la relación que tenemos es bien yo lo admiro mucho y lo respeto a él y me llevo muy bien con su manejador yo creo que ya mismo te digo quién es vamos a seguir dando labia y al final yo te digo quién pero si ya tenemos ¿could I take a guess? ¿could I take a guess? you don't tell me yes or no I'm just going to take a guess I think it would be badass I don't know but you know when I found that out you know when I found that out border's fucking home when you start reading labels right and you're like ok oh cerveza modelo oh esperate te vas a hacer misma cervecería que hace la corona hay una disque más fina que la otra en el modelo but I'll say the bachelor alright there you go boom alright another versus instagram versus tiktok I don't even have a tiktok now so instagram gotcha we'll stick to the gram this is our thing right here alright a ver a ver arcángel versus la alta versus la bajita como así las mujeres las mujeres altas las mujeres bajitas yo solamente he tenido una pareja que es más pequeña que yo después de todas las mujeres que yo he tenido son más altas que yo alright alright so es más o menos la misma línea las mujeres flaquitas o la rellerita la gordita la sabrosa carne con papo también la mayoría han sido más gorditas que yo y más llenas que yo me llevan me llevan 30 libras 40 libras pero se está bien no hay problema el hueso el hueso de la sopa lo pongo yo y es lo más importante el hueso alright alright a ver a ver mac versus pc mac bueno en la industria usamos ambos hay cosas que la mac no hace que hacer la pc que en un estudio de música tú la necesitas tanto pero mi personal es mac iphone versus android iphone todo el camino aunque tú sabes que hay muchos latinos que te te they fuck with uh with android yes they do pero te puedo decir que me gusta la foto ah y más el último modelo que tiene como 17 cámaras pachos un camarón se ven bien dura with no flash you don't need nothing está bien dura pero después me gusta la velocidad de la like like it doesn't tilt speed's where it's at baby speed's where it's at alright alright otro verso para arcángel arriba o abajo agua mami arriba o abajo you asked for backup arriba o abajo eso arriba 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 alright alright ya que estás dejado la barba pero tú has pasado por las dos etapas porque tú has tenido vigote antes vigote versus barba ah barba por si no barba the fear the fear no te da picazón si yo lo crezco más que esto me pica me pica y se seca mucho pues fíjate a mí me pica cuando yo la tenía así ¿verdad? 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 ahora ya van a ver que es softer ¿verdad? once you let it si ya está ahí y como está largo pues ya no se mentira yeah once you rock it once you rock it ¿verdad? alright tripleta versus chimmy ooh porque yo sé que los tuyos puerto rico y república dominicana así que un poco complicado ahí alright ahí me la pusiste bien dura porque I really love chimmy when I'm in DR and I used to grow I grew up out of eating tripleta boy like oh my god una tripleta es como que una tripleta vale tres dólares yeah es gigante ¿entienden? delicious mi hermano de la gueto y yo cuando empezamos a cantar nos comíamos una tripleta para los dos y comíamos unas alturas wow de madre este pero I prefer tripletas you know porque he comido mucho más tripletas que chulo ok te lo voy a complicar más todavía a ver arcángel mofongo versus mangú ok woo te digo algo um when I was little digo nada when I was young I'm still little when I was little when I was little when I was young you're still young too man you're still super young alright when I was young there you go uh yo pensaba que era la misma cosa sabes como que los dos están hechos de plátano se parecen pues uh uh I really love mangú man so it's tough pero tu sabes tu sabes que Puerto Rico y República Dominicana nos robaron eso porque el original es de Cuba en el fufú de plátano un debate estúpido mira eso ahí ya tu sabes que es un debate estúpido ahora empieza a gente no el mofongo de Puerto Rico no el mofongo de aquí it's all delicious es el calibre no el mofongo de Puerto Rico ya vean nuestro que es lo que importa y sabe rito olvídate ok el último versos para ti a ver el último versos Arcángel ¿está? dime bueno yo estoy with I'd like to finish I'll I'll stay I'll stay on this all the way porque yo como mangú pero cuando estoy en República Dominicana there you go so that's a good answer when you're in DR mofongo all the way desde desayuno de comida por la tarde y hasta de cena en República Dominicana tú comes mangú no importa la hora esa comida no tiene hora delicious alright alright último versos br pri no oye cuéntame historias de un Capricornio Me encanta el vibe del álbum, con Bunny, con Turizo, con Ozuna, Mike Towers y ahora los remakes también, me sigues con él con Secha y Romeo Santos, es increíble. No todo lo que grabo es fuerte, yo voy al estudio, grabo y mando a que borre todo. Siempre tengo esa pelea con el ingeniero que a veces me dice, ¿cómo lo vas a borrar? Y yo sí, o sea, no importa qué. Y tardé años, como cuatro años, a la misma vez entregué otras producciones, pero personalmente yo sé, descubriendo celosamente las canciones, me limité mucho porque es un disco bien comercial. Es un disco donde él está acostumbrado a cierto tipo de música mía, pues no la escucho mucho, porque yo me fui bien lindo en este álbum, ¿sabes? Yo soy capricornio, toda la vida había querido sacar un álbum el día de mi cumpleaños, el mismo día como mi regalo, no pude, salió el 20. ¿Tu cumpleaños enero qué? Yo compro diciembre 23. Diciembre 23, yo soy enero 7, yo soy enero 7, yo pensaba que era capricornio, pero yo pensaba que era de diciembre. El álbum salió el 20, que fue el mismo día que empezó la temporada de Capricornio, que para mí fue algo, o sea, es algo bien especial, es como, ¿quién quiere sacar un disco que se llama Historia de Capricornio en Leo, sí, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Tú lo quieres hacer bien, en el momento de aquí. Ajá, y a veces que es algo que mucha gente no sabe, para tú sacar un álbum en tal fecha tienes que entregar cierto tiempo antes. Y a veces, pues, el artista entrega, pero hay que esperar por los productores, o a veces hay que esperar por que envíen estas voces, se perdió estas voces, hay que regrabar otra vez, guau, no me gusta esto. Normalmente, ¿qué es lo que más demora ese proceso? Pues mira, el proceso de grabación, todo depende del artista. Yo soy un tipo que canto mucho lo que yo me vivo, a mí me gusta tomarme mi tiempo a la hora de componer. Y cada vez que compono siempre termino entrelazando lo que me pasa a mí personalmente y cosas que estoy viviendo con la canción. Pero, de alguna u otra manera siempre, porque, o sea, me sale tan fácil yo mismo contarte mi influencia a inventarme algo. Que yo, pues, yo siempre tiro algo ahí que tiene que ver mucho conmigo. Y, 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 ¿cómo? Ahora mismo lo que trato es como que, pues, como no hay jangueo ni nada de eso, pues ahora mismo, pues, me están saliendo muchas canciones de amor y de tranquilidad y eso. Pero ya no me volví para la calle un ratito. ¿Entiendes? Todo depende, es como, 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 como usted lo ambiente. Yo soy bien muri, yo soy de como yo me sienta. Si yo estoy triste, pues, vas a sentir la tristeza que tengo personalmente en mi contenido musical. Si estoy alegre, la vas a sentir. Si estoy agrio, si estoy reacio y eso, esa es la música que me sale, esa es la actitud. Y, pues, la gente se da mucho. Tú te puedes dar cuenta cuál es el mundo que yo estoy en el momento escuchando mi música. Ese, ese, es parte de la magia, del arte, ¿no? De la música. El otro día subiste, el otro día subiste el video, a ver si te acuerdas de esto. Cuando usted tenga su pareja y eso, usted no tiene que decir que ella es más linda, que usted se sienta bien. O por tu ser el caballeroso y eso. Eso es embuste. En el caso de Dios, yo soy más linda que la esposa. Oye, la tienes ahí al lado, que no diga que ella es más linda. No hay que, no hay que verla, pero que te lo diga. ¿Quién? Yo digo que es ella. Dile que Enrique Santo dice que ella es la más linda. Enrique Santo dice que tú eres más linda. Qué gracia. Ok, pero acuérdate que eso es la opinión de él, hay que respetar. Una cosa es que sea verdad. ¿Quién es más lindo tú y yo? ¿Cómo? Espérate, espérate. Espérate, ¿para qué ella oiga? ¿Para que él oiga bien y la gente oiga? Ya, la verdad. ¿Sabes qué? Ese fue el tema de mi programa de radio esta mañana. La vincosión de Fonny, el más difícil argumento que has tenido con tu hermano significado o con tu hermano amado durante el lockdown. Es súper divertido. ¿Qué tiene más listo? Para mí ella es preciosa, hermosa. Pero, yo, o sea, mami, ahora mismo yo te estoy viendo y yo te miro todos los días. Cuando yo te veo, yo me voy y me miro yo. Yo me encuentro más lindo. ¿Qué te está volviendo más lindo? Todo lo que tengo que lidiar, ¿ah? Todos los días. No, óyeme. Está pasando un dato curioso. A ver. Enrique, yo siento que me estoy poniendo más bonito. Dile, dile a tu señora que tape, que te esconda los espejos. y me voy a enseñar. Yo, o sea, no. Yo siento que, sabes, siento que no, o sea, no es, no, no, te estoy hablando en serio. Yo me miro al espejo y yo digo, wow, pero la piel se me está poniendo más linda. Yo no sé qué es. Es algo, bro. O sea, hay algo que hay ahora. Para mí que la gente no está saliendo tanto a la calle, pero el aire está limpiando y lo está haciendo bien a mi cuti o algo, porque estoy, 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 contaminando el aire. Todo eso tiene que ver. Yo, ¿me entiendes? Me estoy poniendo y estoy cremita y eso, pero verdad, me siento más lindo y me gusta compartirlo con el público. Oye, alguna colaboración, ya sabemos que el Versus viene por ahí muy pronto, no quiere decir cuál es la persona de la música nueva en el estudio, ¿con quién es? ¿Viene alguien? Estoy trabajando, estoy trabajando un nuevo álbum que se llama Los Favoritos, lo cual, estoy en la parte de los, la parte 1 salió en el 2015, si no me equivoco, que es la que salió la canción en las 50 sombras de Grey y esta que dice, es un disco de varios artistas, pero yo salgo en todas las canciones, o sea que es un disco solo de colaboración. Tengo canciones con Maluma, tengo Sech, diantre, tengo Wisin Guillandel, Janimaki de la Ghetto, prácticamente está todo el género conmigo cantando. y esa es la música que estoy haciendo ahora. Estoy trabajando también en Historia de un Capricornio 2. Oh, ¿verdad? Sí. Pero ahora, si es, Historia de un Capricornio 2 tiene que salir de nuevo en diciembre. Siempre. Tiene que cuadrar. La saga va a salir siempre en diciembre. Y no menos que siempre sea el 20. Pero para eso hay que trabajar bastante, ¿sabes? La gente piensa que es grabar y no, se necesita disciplina de todas las partes del equipo de producción. Porque el que se atrase a algo así, o sea, me atraso yo, se atrase al ingeniero, se atrase al equipo de trabajo, la gente que hace, le quiero la logística, la estrategia. Y yo por lo menos tengo que aprovechar de día que para... Tengo cinco temas ya del álbum de Historia de un Capricornio 2. Tengo casi 40 canciones de los favoritos. So you're not kidding when you say que tú produces y almacenas cosas, vas guardando cosas y los productores te empujan para sacarlos y te dicen no. Todavía. I'm a holder. Your song holder. Yeah. Yo colecciono canciones hasta que no... Tengo amigos míos que me dicen contra y esta canción que estábamos grabando aquel día yo hace cuando... Tengo hace como siete años, pero hoy tú nunca has sacado esa canción y yo tengo... No me acuerdo ni en qué productor fue que la hizo. So que ahora pues... Siempre me pasa eso. O sea, yo tengo una canción que los fanáticos hasta el sorteo y me la piden que se llama La Llave de mi Corazón y yo la grabé hace diez años. Y hace diez años tú grabaste esa canción. Y yo quiero que cuando se acabe todo esto y definitivamente nos vamos a ver, tenemos que ver, yo voy y te visito allí y yo te la voy a enseñar porque suena suena de ahora. La canción suena de ahora y yo creo que por fin es algo bien especial porque yo siempre tengo canciones viejas que no tengo que hacerle nada. O sea, yo completé este disco. Las últimas cuatro temas que yo hice para Historia del Capricornio, el uno, fueron los últimos temas, fueron los únicos nuevos. Después todo mi disco yo vengo arrastrando con canciones del 2016, del 2015, sacándolas con pinzas porque es que, o sea, tengo mucha pasión por lo que hago. yo soy un tipo que hasta diciéndote una mala palabra encima de un arreglo musical te la digo con pasión. ¿Entiendes? Hasta te lo armonizo. Si te voy a decir cabrón, 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 te lo armonizo para que se quede el cabrón. Suena bonito. Me encanta, me encanta, me encanta pasar el tiempo, me encanta crearse en el estudio. Vamos a decir, ¿sabes sacar también el dedo del medio a alguien como eso? En el rojo. Si, es que la música es el lenguaje universal, es el universal language. La música hace que se tira a la gente tantas cosas. Acabo de llegar aquí donde los niños míos, los niños míos se quedaron por la calle, no creen en cuarentena, no creen en cuarentena. I'll let you go if you gotta go. Say hi, say hi to Enrique. Hi. Hi. That's Ucero, that's Austincito. What's up, brother? What's up, dude? Entonces, aquí está, this is Jojo. Hi, Jojo. Hi. What's up, man? Good, how are you? Good, brother. Aquí, aquí, y aquí acabo de llegar ahora, me encontré. Pero, literalmente, vivimos en una calle sin salida que no hay gente. Pues sí, que te iba diciendo, que te voy a pasar por aquí, que va a venir. No, 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 no. La música, se convirtió, aparte de un sueño, se convirtió en la única opción que yo tenía para no terminar o preso en una cárcel o muerto en un cementerio, al igual que muchos amigos míos. ¿Sabes? La música te salvó a ti? La música te salvó a ti. La música te salvó a ti. Sí, 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 sí. Y esos eran mis modelos a seguir, aparte de todos los artistas que yo vengo admirando desde niño. Pues sí, la música se convirtió en ese getaway. Es como que, wow. Incluso mi primer contrato, cuando yo firmé con Sion, Sion pagó una fianza mía porque a mí me cogeron. ¿Sabes? Gracias a Sion, yo tuve un abogado que me representó porque yo tenía, tuve un caso muy, 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 muy feo y delicado. Yo era menor de edad. O sea que Sion, mismo Sion, me pagó el abogado y ahí mismo pues yo me sentí como que de agradecimiento, como que déjame firmar con el pana porque, ¿entiendes? Me ayudó, crees mi talento, porque también shout out to Sion por pagarme el abogado. ¿Pero sabes qué? Me salió caro ese abogado. ¿Pero sabes qué? Quizás eso te enseñó también a ti ser, y me llama la atención, perdóname, Meli and Mary White, porque ahorita dijiste que lo único que tú sabes hacer es música. And I have to disagree with you. Porque you know how to be and you've learned. Has aprendido también a hacer, no solamente hacer buena música, pero a ser un buen esposo, a ser un buen padre, a ser un buen amigo. Con esto que me estás mencionando de Sion también, y me contaste la última vez que en una de las entrevistas que tuve contigo, recuerdo que tú me contaste de que tú ayudaste a criar también un hijo, a Nicky, a Nicky Chan. Sí, sí, el Jojo, que lo acabas, gracias, gracias por eso. Eso es lo que me hizo pensar también que tú hubieras contado eso, y ahora lo acabo de ver ahí. Eso es mi bebé, y eso es mi hijo. Yo aprendí a ser papá con él. El mío de verdad no había nacido cuando yo descargaba a ese muchachito en mis brazos ya. El mío venía en camino, ya lo sabes. Sí. Eso es increíble. Pero, ¿te entiendes? O sea, las cosas cambian, yo me he dado un montón de cantazos. Yo he estado a punto de perder mi carrera musical. Yo he, a los otros días estuve a punto de perder mi vida. Me dio un ataque al corazón con 33 años. Eso fue el año pasado. El doctor me dijo... Yo entré con el doctor y me dijo, you're very lucky. God bless you, Dios te quiere, porque en toda mi carrera, en my 30-year career, a mí se me han salvado dos pacientes de tu edad. ¿Es eso que cambió todo para ti? Sí. Sabes, yo, y es lo que digo, esto tenía que pasar. Sabes, mi mamá todo el tiempo me decía, mi hijo, que encarrílate, porque tu estilo de vida, you're going too fast. Y tarde o temprano, algo te puede pasar. Yo no creía en eso. Si esto no me pasaba, Enrique, yo no pretendía parar. Yo no le veía necesidad a que había que parar. Porque yo nunca me sentí mal deteniendo el estilo de vida que yo tenía. Yo estaba viviendo la vida rápida desde que tengo 18 años. Nunca tuve un peso. Vengo del bajo mundo y de momento va, bright lights everywhere. Sabes, yo era un chamaquito muy maduro. Sabes, yo era un chamaquito que no tenía control de las palabras que salían de mi boca. Yo no, ¿sabes? Yo tuve que aprender a cantazos. Y le doy gracias a Dios por cada uno de esos cantazos, brother. Porque hoy en día soy el tipo y el caballero que soy. Y por cada uno de esos errores, si me dicen que yo cambiaría de mi vida, y es lo que digo en todos lados, yo no puedo cambiar nada. Eso sería faltarle el respeto a la voluntad de Dios. Porque yo pasé por todos los momentos fue porque Él quiso. Aquí todo pasa porque Él quiere. Yo pasé las pruebas que Él me puso. Y quiero más vida y quiero salud para que Él me siga mandando más pruebas. Porque yo las paso. Y me gusta y lo que soy es más fuerte. Me gusta, veo la vida desde otro punto de vista. Yo antes quería dinero. Ahora yo quiero ser feliz. ¿Qué es la felicidad para ti ahora? Saber que mis hijos están cerca de mí. Saber que si yo quiero ver a mis hijos, mira lo que yo tengo que hacer. Antes yo no podía hacer esto. Wow, ¿todo bien? Ok. Ya yo sé que están ahí. Antes yo estaba rodeado de 100 personas. Y de esas 100, si yo quería tener genuinamente dos al lado, eran muchos. Sabes lo que te digo. Y era como que un momento, esos camerinos llenos de gente. Todo el mundo te la va. Estaba viendo un superhéroe esto. Pero mis hijos, pero wow, pero y este pana mío que este tipo sigue en mi pana. Este tipo no está conmigo por el artista que yo soy o por esto. Porque eran muchas cosas. Ahora yo tengo mucho control. Ahora yo tengo control de las cosas que me gustan a mí. Yo puedo, I can't reach out a las cosas que me gustan a mí. Tengo a la persona que quiero tener al lado. Recuperé mi familia que la había perdido por mis loqueras, por mis malas decisiones, por pensarme que yo era el dueño del mundo y que tenía al diablo agarrado por el rabo. Y esas cosas no son así. Ahora es que de verdad yo soy rico. Antes lo único que yo tenía era dinero. Pero yo era un infeliz de la vida. Yo era, tengo una canción que lo dice. Yo soy un infeliz jugando a ser feliz con ropa de cantante. ¿Sabes lo que te digo? Es como que yo lo único que tengo es ropa de artista. Yo ando en busca de la felicidad. Y ahora mismo esos escándalos, gritando que aquella grita, mandan a callar. ¡Cállate, güey! Eso era lo que a mí me hacía falta. Y confío en mí, estoy empezando por la primera vez en 15 años. Estoy empezando a ser feliz. Me siento bien. ¿Entiendes? Es como que ya... Y tú no tienes idea de qué feliz yo soy, y creo que hablo para muchas personas y a muchos de tus fans, que todos somos felices para ti. Que tú eres feliz. Gracias. Gracias, yo estoy tranquilo ya. Y no me levanto, ya no tengo, ya no me levanto. Tengo con ese taco en la garganta sin necesidad. Él es como que, coño, ¿por qué yo me levanto triste si yo tengo todo lo que yo quiero? Yo tengo el carro que yo quiero, yo vivo a donde yo quiero vivir. Si salgo, tengo la novia que yo quiero. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace falta? Y lo que me hacía falta es todo lo que tengo ahora. That's it. ¿Algún momento de tu carrera? Cuéntame. ¿Qué le darías delito? Nada. Como te digo, por todas las situaciones que a mí me ha tocado pasar, ha sido la voluntad de Dios. Yo no quiero cambiar eso. Sería faltarle el respeto. Porque eso fue lo que él quiso, por lo que él quiso que yo atravesara. Y yo lo pasé. Es lo que te digo, no, no, I don't regret ningún momento negativo en mi carrera. Porque me dio la inteligencia que tengo ahora. No me arrepiento de ninguna loquera que dije. De ningún comentario fuera de lugar. Porque aunque me atrasó, me hizo mejor ser humano. Pudo que me cortaste varios escalones artísticamente. Pero el artista pasa de moda tarde o temprano. El buen ser humano no. Y yo tengo una canción donde yo lo dije, yo cambié la fama por admiración. Sabes, hay mucha gente que es famoso, pero no te respetan. Yo quiero que la gente me respete como el hombre que llegó al lugar. No porque yo soy un cantante. He's popping all right. No, respect me as a man. Porque es un hombre que te está hablando. No un artista, ni un personaje. ¿Entiendes? Y yo, papi, cambié la fama por admiración. Yo me bajo en cualquier barrio con todas mis cosas puestas. A mí nadie me pone una mano y ni siquiera nadie lo intenta asaltarme o quitarme mis cosas. ¿Por qué? Because they feel my pain. We come from the same struggle. Venimos del mismo lugar. ¿Cómo tú me vas a quitar lo mío si tú quieres esto que yo tengo en mi cuello? Pues tú no vas a quitar si yo vengo del mismo lugar que tú. No. Sin embargo, hay otros artistas que necesitan ir al lugar donde ellos se criaron con seguridad. Yo no. Yo tengo las puertas abiertas de cualquier lugar del bajo mundo en el mundo, en el planeta tierra y no necesito seguridad. Ir a esos lugares, barrios con seguridad sería faltarle respeto a la gente de aquí porque ¿a qué le tengo miedo? Alcánden, si hay algún momento de tu carrera, hay algún momento de tu carrera que tú dirías ahora mismo, si puedes viajar en el tiempo y darle rewind, darle replay, darle replay a un momento y decir, wow, that was so important for me in my career or in my life, whatever you want to say, whatever comes to mind. I'd like to replay that moment. Me gustaría darle replay a ese momento en mi carrera o en mi vida. Fíjate, la primera vez que canté en mi primer concierto masivo, nunca se me va a olvidar, siempre. Este recuerdo va a estar conmigo por siempre. La primera vez que yo tuve un concierto masivo fue en Cali, Colombia, sobre 30.000 personas en la Plaza de Toros. Fue un concierto, wow, fue a vueltas redondas. Fue mi primer espectáculo, el cual necesitaba una logística, o sea, yo fui con un crew de personas, casi 30 personas en mi crew. Tú sabes, la primera vez donde yo me di cuenta que yo podía ser algo y alguien importante dentro de esta música, porque ya no sabes cómo que va, pues reggaetón, muchos cantamos en discotecas, son pocos los de nosotros que logran alcanzar ese stadium status. Y contra, yo no tenía ni un año de carrera, papi, y ellos estaban, y ellos estaban reventando los lugares, 25.000 personas en Latinoamérica con 20 años de carrera, con 20 años de edad. Ese día que fui a Colombia, yo supe, me convencí a mí mismo de que sí, de que yo tenía futuro haciendo esto, porque al principio, el primer año era como que incierto, pues de donde yo vengo, yo he visto muchos artistas subir y caer, subir y caer, y este es el género que más artistas trae. O sea, en Puerto Rico hay 750 cantantes de reggaetón que tú no conoces, y se conocen allí nada más, pero es el proceso, lo que sigues escalando. Y yo todo el tiempo tenía esa incertidumbre de qué contra, qué va a pasar conmigo, y yo seguiré pegando temas. Am I a one-hit wonder? Cuando pegué mi primera canción, ¿entiendes? Y las cosas se me fueron dando cuando piso este país por primera vez. Oh, shit. Michael Jackson. Uff. Pá, llevo Michael Jackson. Yo decía, diablo, Michael Jackson. La gente llorando por uno, y ahí fue que yo dije, ok, I'm very good at this. De verdad, yo llené eso, yo solo, ¿sabes? Me acuerdo porque me oriné antes de cantar en el show, se me salieron como cinco segundos de oriné, Enrique. Como que era emoción? No, pero mira, cinco. Yo me oriné en un traje blanco. Blanco, era un traje blanco. No, cállate, si, you couldn't hide it. Sí, sí, era un traje blanco, pero nunca se vio, ¿entiendes? Yo, Nacho, yo, I play the well, yo, ¿sabes? Y yo le tengo un asco a Lorín, el de alto, pero olvídate, la emoción fue de que tan tan grande, que me fui tan tello, y se me show me out. Esto no lo sabe nadie, nadie de ahí se dio cuenta. El primer show, ¿entiendes? Salimos todos vestidos de blanco, con traje, violinista, la banda, el diáster, el dj, tenía una etiqueta con lazo, olvídate. Y yo salí con una sola bestia me out. La mamá me la olía yo, gracias a Dios. Los nervios te traicionaron. Sí, o sea, todavía a veces me pasa, yo soy bien ansioso. Desde niño he sido medicado toda la vida, ¿sabes? Yo creo que, yo me pongo, me da un rost bien malo, cuando yo piso el escenario por primera vez se acaba todo. Es como que, ok, it's my time, es mi momento, that's it. Cuando baja, ya todo vuelve a la normalidad. Pero ese momento, antes de subirme a la carima, en la escalera, te lo voy a decir. Colombia me sacó el orino. Mi primera vez que canté es un público tan lindo, tan majestuoso, brother, tan... Te pone allá arriba y no te deja caer, ¿entiendes? Por eso yo, macho, yo amo, amo, amo ese lugar con mi vida. Porque te pone allá arriba y no te deja caer. Me encanta. Y ese momento, papi, si tuviera una máquina del tiempo, te diría que sería el único momento que yo repitiera una vez a la semana donde me estoy orinando. Sería la única meada que yo me encantaría volverla a vivir. ¿Qué le recomienda Arcángel para cualquier persona que esté viviendo ahora mismo que quiera iniciar una carrera en la música, en esta industria, en este género en particular? ¿Qué le recomiendas? Si tienes talento, mete mano. Si tienes talento, mete mano. Porque aquí estamos en un nido de serpientes que aquí, amigo, es un peso en el bolsillo. Y si aparecen dos, somos hermanos. ¿Entiendes? Sí, sí. Esto es una industria donde lamentablemente tú no sabes quién es quién hasta que venga un negocio. Get your own lawyer, aprende que muchas cosas, que a veces las personas talentosas cuando nos ponen una platica en el frente de la cara nos ciegan y hay ciertas cosas. No permitas que otra gente que no tiene el talento ni la capacidad creativa que tú sea el dueño de tus cosas. Porque estamos en una industria donde es normal que otra gente sea el dueño del talento y de la musa de otro artista. Eso es como que normal. Yo no lo veo así, ¿sabes? Yo no lo veo así, ¿sabes? Yo no te gasto el tiempo para aprender y educarte sobre tu negocio. Papi, mencionaste a su ratito el respeto. Y te has ganado el respeto de tu público, de tu gente, de tus fans, de la industria. Y el respeto mío también. Mi hermano, gracias por tu tiempo. Igual, brother, a la orden para siempre. Espero verte pronto cuando se acabe nuestra mierda. Sí, señor. Yo te lo explico, brother, a la orden para siempre. Sí, mi brother. stay healthy, te quiero that's right, love my brother me too